Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2268. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 16 de enero de 2013 y voy a hablarte de mi pantalla de inicio del iPhone de octubre de 2013. Este capítulo te llega gracias a Cuidado con las Macros Ocultas, un podcast divulgativo y mensual sobre tecnología para los negocios, creado por 480, empresa especializada en soluciones cloud y ciberseguridad. ¿Qué posibilidades hable el low-code y no-code? ¿Cómo puede ayudar la tecnología a gestionar la sostenibilidad de una empresa? ¿Cómo es un ciberataque desde dentro? Profesionales, expertos e investigadores responden a estas preguntas en la segunda temporada del podcast, que puedes escuchar en CuidadoConLasMacrosOcultas.com y en cualquier aplicación de podcast. Bueno, como he contado por aquí ya varias veces, mi blog primigenio, el blog en el que yo empecé a compartir contenido de internet, emilcar.es, blog y podcast sobre Apple desde entonces la publicidad. Ahora es un blog de podcasting, pero lo que he hecho ha sido, digamos, continuarlo. Es decir, comencé a escribir artículos sobre podcasting con cierta irregularidad, ahora ya con mucha irregularidad, pero no he borrado nada de lo anterior. No sé realmente qué voy a hacer con todos esos artículos anteriores. Evidentemente, aquí hay cuestiones de SEO que hay que dirimir y yo no soy la persona adecuada para hacerlo, pero bueno, eso digamos que va a venir más adelante. Ya tengo previsto entregarle la web a Nahwai Badidola, igual que hice con emilcar.fm, y que él, como profesional, pues tome las decisiones y haga lo que tenga que hacer. Yo de momento estoy vendiendo contenido, yo mismo le he dado así un repasito, se ha quedado más o menos majo visualmente, y ya vendrá él con la escoba. Y como está todo eso ahí, pues de vez en cuando me da por bucear en el archivo. He encontrado uno de los que creo que serían los últimos artículos que escribí en el blog, sobre la pantalla de inicio de mi iPhone de octubre de 2013, hace ya casi 10 años. Me resulta curioso que la pantalla de los teléfonos haya crecido mucho, pero no las líneas, que eran 5 en la pantalla original, y ahora que es el teléfono gigantesco son 6, nada más. Pero bueno, ya sabéis cómo Apple es siempre de restrictiva y de conservadora a la hora de modificar la interfaz de sus teléfonos. En esta pantalla de inicio me resulta visible como, digamos, acudo a las modas de la época, ¿no? En las modas de la época, y todavía hay mucha gente que lo hace, no lleno la pantalla de inicio de aplicaciones, sino que dejo la última línea libre para que todo resultara más diáfano. Yo recuerdo que incluso alguien decía que es para que al deslizar, digamos, el dedo por la pantalla para pasar de una pantalla de aplicaciones a otra, no le dirás accidentalmente a una aplicación, cosa que todos sabemos que es imposible que ocurra. Pero bueno, en fin, la gente decía cosas. Y luego también, muy comentado, y todavía lo veo mucho, tres aplicaciones solo en el dock. Algo que en su momento me resultó útil, pero que después ya no más. En esa captura de pantalla que aparece ahí de mi home screen, se ve que tengo en el dock llamadas, mail y mensajes. Y es curioso porque ahora mismo tengo esas mismas, no mail, tengo Spark, pero he añadido además Safari. Leyendo el artículo, decía, me he esforzado por dejar en la pantalla de inicio solo las apps que uso todos los días, de manera frecuente, manteniendo un dock de tres elementos, mucho más práctico de lo que pensaba, y dejando libre la última línea de aplicaciones para que todo se muestre más diáfano. Bueno, pues en fin, cosas que pensamos todos cuando hacemos algo distinto, siguiendo a otros que ya lo han hecho, evidentemente, y nos dan sus explicaciones. En esa pantalla de inicio, curiosamente, tenía 16 aplicaciones, aunque dejara la única, la última línea libre. Y en la actual, en la que tengo ahora mismo en mi iPhone 14 Pro Max, claro, como tengo los widgets, pues tengo solo 12. Es cierto que tengo una pantalla adicional, pero bueno, en mi caso, con las mejoras de iOS, uso muchísimo lo de buscar la aplicación y lo de la librería de aplicaciones. Así que en ninguno de mis modos de concentración, porque yo en función del modo tengo distintas pantallas, bueno, en ninguno tengo más de una o dos pantallas con aplicaciones. Bueno, en esta pantalla de inicio que os digo de octubre de 2013, en primera línea tengo el calendario, fotos, Ashes, una aplicación que se llama Ashes, es cenizas, y iShows. Esto merece explicación. Ashes era mi lector de RSS, pero no era una aplicación cualquiera, sino que era una aplicación que era compatible con Fiverr. Fiverr era un servicio de lectura de RSS, que tú pagabas de un único pago y te lo instalabas en tus propias nalgas. Yo en mi caso lo tenía en el NAS, creo recordar. Y estaba espectacular porque lo que hacía era medir la temperatura de las noticias. Por la general, en el caso de los que seguimos la actualidad Apple, pues hay, no sé, entre 6 y 10 o 12 blogs norteamericanos que comentan la actualidad de Apple y generalmente todos citan la noticia original o el enlace del producto de la web de Apple o el enlace de la nota de prensa de Apple o el tuit de fulanito. Entonces, Fiverr era un software de RSS que lo que hacía era medir la temperatura de las noticias en función de cuántas veces un enlace aparecía repetido. Aquellos maravilloso, ya murió lamentablemente, y Ashes, cenizas, porque del fuego viene en las cenizas, era una aplicación de RSS compatible con esta historia. Luego, por supuesto, iShows, fantástica aplicación española para el seguimiento de series que vas viendo, con la mejor interfaz que he visto nunca y, bueno, pues era la que yo usaba durante mucho tiempo y recomendé durante un montón de tiempo. Ahora uso Just Watch, que en interfaz deja todo que desear, pero está chula porque te enlaza directamente con la plataforma donde está, ¿no? Incluso Just Watch tiene versión para el Apple TV, con lo cual cuando nos sentamos en Apple TV y decimos, ¿qué vemos? Nos vamos a Just Watch, vemos los capítulos que nos tocaría y le damos y te lleva directamente a la aplicación. Y eso la verdad es que está muy bien. En la segunda línea de esta pantalla de inicio tengo OmniFocus. No sé si es que, claro, ¿cómo no me va a terminar el pulso para irme a OmniFocus si lo estoy usando desde que era pequeño? La aplicación recordatoria, que francamente no sé qué hace ahí, Safari y Vesper. Vesper era otra auténtica maravilla. Era una aplicación de notas creada por John Gruber, el de Daring Fireball, y dos o tres socios más. Y era sencillamente preciosa. Hace no mucho, y no lo por qué motivo, estuve viendo unas capturas de pantallas de Vesper y es que no se ha creado nada igual. También tenía mucho que ver la resolución de aquel momento, los estilos de aquel momento, pero me sigue pareciendo la cosa más preciosa del mundo porque eran un tipo de notas que te animaba a usarlas como notas, como la aplicación de notas, pero la forma que tenía de insertar las fotos y otros contenidos te invitaba también si querías a usarla para escribir más bonito, para escribir un diario, una reflexión. Yo no he visto nada igual y desgraciadamente fue una aplicación que tuvo que cerrar y ya está. En la tercera línea, Foursquare, de cuando nos daba por ir avisando a todo el mundo donde estábamos y queríamos ser los alcaldes de los sitios. Madre mía, qué fiebre cogí yo con aquello. Y One Password, por supuesto, siempre en mi vida. A continuación, en esa tercera línea, la aplicación que yo usaba entonces para usar podcast, Instacast, también desaparecida, y que tuvo la increíble virtud de ser la primera aplicación que sincronizaba directamente los feeds con la nube. O sea, ya no tenía que llegar a casa y pinchar el iPhone al Mac para que se sincronizaran los nuevos podcast, sino que con Instacast me llegaban directamente al iPhone. Y a continuación, evidentemente, la aplicación música, porque yo siempre he sido de música, never de Spotify ni similares. Cuarta línea, aquí las voy a leer al revés, porque aquí tengo mucho que cortar. Está WhatsApp, la última, seguramente una aplicación que entonces empezaría a funcionar. Y luego tengo tres aplicaciones relacionadas con redes sociales. La primera de ellas... No, vamos a dejar la primera. La primera es Tweetbot, ¿vale? Pero ahora hablaremos de Tweetbot. Pero a continuación hay otras dos que se llaman Félix y Whisper. Whisper, susurro. ¿Esto qué es? Félix y Whisper. Bueno, en aquellos tiempos apareció una nueva red social que se llamaba app.net. app.net. Y era una red social del estilo de Twitter, pero bueno, pues con otras virtudes, etcétera. Con un mensaje no tan de software libre, por así decirlo, como Mastodon, pero también con cosas interesantes como un número más largo, una cifra más amplia de caracteres para escribir mensajes y tal. Y la aplicación aquella tenía su aquel. Entonces Whisper era un cliente de app.net y Félix era un cliente de mensajes privados de app.net. Porque tenía esa cosa tan interesante, ¿no? Que los mensajes privados podían funcionar por separado de la aplicación principal y eso resultaba muy interesante. Whisper también te permitía leer los mensajes privados de app.net, pero Félix lo hacía muchísimo mejor. Y yo usaba mucho esa red social en aquel momento y tenía las dos aplicaciones en la pantalla de inicio. Y luego Tweetbot. ¿Qué no vamos a decir de Tweetbot, no? Que junto seguramente con Twitterific han enarbolado durante muchísimos años la bandera de las aplicaciones de terceros de Twitter, ¿no? En el caso de Tweetbot con espectaculares mejoras, con una interfaz increíble. O sea, hay muchísima gente, no proporcionalmente, ¿vale? Porque la cantidad de usuarios de Twitter que usan aplicaciones de terceros es muy pequeña, pero en mi entorno tecnológico, entre vosotros, los oyentes de Milker Reilly, hay muchísima gente para la cual Twitter es Tweetbot, ¿no? Y que cuando por lo que sea un día entran a Twitter usando la aplicación de Twitter flipan en colores. Flipan por el algoritmo, por los anuncios, por los tweets de personas random que no sabemos quién son y por todas esas historias que para muchos de nosotros se han convertido en algo habitual, pero que para los que siguen usando aplicaciones de terceros y ven su timeline cronológico de exclusivamente la gente a la que siguen, pues claro, todo esto es una marcianada. Vivimos épocas muy malas porque parecía que por error u omisión, Twitter había cortado en esta semana pasada el acceso a la API a las aplicaciones de terceros. Twitterific no funciona, Tweetbot no funciona. John Gruber de Darren Firewall escribe en un artículo reciente que se ha filtrado, esto creo que lo ponía de informe o algo así, se han filtrado unos mensajes del Slack interno de Twitter donde se demuestra que cerrar el acceso a estas aplicaciones de terceros ha sido algo deliberado. Ha sido algo que ha ocurrido, llevan varios días con este asunto, los usuarios quejándose, los de las aplicaciones escribiendo a Twitter y no recibiendo ningún tipo de contestación y bueno, pues esto es algo que digamos siempre se ha visto venir. Las aplicaciones de terceros lo han llegado a pasar muy mal durante los últimos años. Ha habido de todo, ha habido tendencias de recortarles, recortarles, abrirles un poco más el pienso, poner la cosa a un precio imposible, pero finalmente parece ser que la dirección de Twitter, o por lo menos la última dirección de Twitter antes de Elon Musk, pues ya había visto que era necesaria una convivencia más o menos armoniosa con las aplicaciones de terceros, que además las aplicaciones de terceros en general han hecho de Twitter lo que es hoy en día, ¿vale? Dice, por resumir un poco, lo que dice Darren Firewall, lo que dice John Gruber en su blog, dice Twitter por supuesto puede hacer lo que quiera y Musk es dueño de Twitter para poder hacer lo que quiera, pero desconectar a estas aplicaciones y hacer ghosting en todas las comunicaciones al respecto es absurdamente irrespetuoso. Cero respeto por los usuarios de esas aplicaciones, cero respeto por los desarrolladores de tres de ellas, muchos de los cuales han estado construyendo la plataforma de Twitter durante 10 o 15 años. Un espectáculo de payasos. Mientras tanto, usando las propias aplicaciones o el sitio web de Twitter, mi cuenta de Twitter, arroba Gruber, muestra un total de 7 menciones desde el 5 de enero. Usando Twitterific Paramount, que de alguna forma todavía no se ha desconectado, cuento 239 menciones desde el 5 de enero. Por eso yo ahora cuando acabo el podcast, insisto en pasar a mi usuario de Mastodon en la despedida. Ya dije el otro día que no voy a dejar Twitter en absoluto, de hecho voy a seguir publicando cosas y mi presencia en Twitter va a seguir igual que antes. Pero Mastodon me parece un sitio más práctico y tranquilo para asegurar una conversación. No hay algoritmo, no hay movidas, no hay publicidad, no pasan cosas como estas de Gruber que no ven las menciones. Yo muchas veces he llegado a menciones que me habéis hecho a través de otras menciones, de otras respuestas. Y la mención vuestra no la había visto porque Twitter considera que tu usuario es de baja estopa y que no merece la pena a mí molestarme con esa tontería, yo qué sé. En cualquier caso, insisto, yo insisto en lo de Mastodon porque mi cuenta de Twitter ya te la conoces, ya sabes dónde estoy. Y te recuerdo lo de Mastodon porque me parece mejor, mejor para un feedback, mejor para asegurarte de que me vas a escribir y te voy a responder. No obstante, insisto, yo voy a seguir respondiendo a todo lo que me escribáis en cualquier parte, siempre y cuando evidentemente que lo que me escribáis me acabe llegando. Bueno, en las notas del programa, en las notas de este capítulo tienes un enlace a ese post donde muestro mi pantalla de inicio por si tienes curiosidad de ver iconos y todo eso y recordar antiguas cosas, antiguas interfaces. Espero tus comentarios sobre todo esto, pues donde puedas o donde quieras, pero ya sabes que ahí está mi cuenta de Mastodon, emilcar.es barra Mastodon o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar en CuidadoConLasMacrosOcultas.com y escuchar los capítulos del podcast. Conocerás los beneficios y desafíos que deja la tecnología. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.